Hola, mi nombre es Olga González, soy psicóloga clínica y en esta ocasión hablaremos acerca de la crianza de los niños con violencia. Se utiliza en todo el mundo y se cree que es normal violentar a los niños para corregirlos. Incluso se tiene la creencia o el temor de que si no los educamos, si no los corregimos a través del golpe, estos pueden crecer sin límites, sin disciplina y ser niños inútiles, adultos que no sabrían cómo funcionar ni cómo obedecer las reglas en el mundo. Bien, ahora se sabe de parte de la pedagogía, la psicología y otras ciencias que existen muchas otras alternativas para generar disciplina positiva en los niños, para generar cambios de su conducta sin que tengamos que utilizar el golpe. Fue una persona de Suecia la que ganó el premio Nobel de la Paz, Astrid Linger, la que puso este tema en debate al contar una historia en un famosísimo discurso. Ella platicó que le contó una amiga la cual estaba en contra de los golpes y del maltrato infantil, que su hijo de 4 o 5 años hizo una travesura de tal tamaño que no le quedó más remedio que decirle a su hijo que le iba a poner un castigo físico. Le pidió a su hijo que fuera al patio, que buscara una vara lo suficientemente fuerte con la cual ella pudiera castigarle. El niño va, busca esa vara, pero no la encuentra y regresa con dos piedras en la mano y le dice, mamá, no encontré una vara lo suficientemente fuerte para tus propósitos, pero mira, encontré estas piedras que me las puedes lanzar. En ese momento la mamá entendió que lo que ella estaba tratando de hacer para el niño significaba otra cosa. Para el niño significaba, si tú quieres lastimarme, me da igual, da igual que sea con una vara, lanzándome estas piedras o con un arma. Es entonces que ella sentó al niño en su regazo, lloraron juntos y ella se disciplinó en encontrar mejores maneras y maneras alternativas de crianza. Es entonces que Suecia se pone como el primer país en el mundo en legislar y castigar la violencia a través de las agresiones. Nosotros debemos de buscar estos caminos. Ser padres es una gran responsabilidad. Debemos de educarnos, debemos de desarrollar competencias y debemos de informarnos, porque la violencia es el recurso del incompetente. Debemos de enseñarles a nuestros hijos que desde casa la violencia y el golpe no están justificados para ningún fin, para lograr ningún fin. Y es por eso, y que desde nuestro hogar, pondríamos nosotros límites a la manera como se comporta el niño por fuera, que es sin violencia. Es por esto que si nosotros queremos niños respetuosos, ellos primeramente deben de ser niños respetados. Y como dijo Gandhi, no existe un camino para la paz. La paz es el camino.